Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 27 de Mayo Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Éxodo, capítulo 15, versículo 13 Se habla en el Antiguo Testamento sobre la misericordia cuatro veces más de lo que aparece en el Nuevo. Por otra parte, sobre la gracia hay tres veces más en el Nuevo Testamento en comparación con el Antiguo. Leemos que Moisés le dio la ley de Dios al pueblo y que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Ver Juan, capítulo 1, versículo 17 Cristo es el bendito canal por el que fluye la gracia, pero es posible malinterpretar esto y por desdicha muchos lo hacen. Nunca subestimes la capacidad que tiene la gente buena de malinterpretar las cosas, porque en su mayoría hay muchos que enseñan que Moisés sólo conocía la ley y que Cristo sólo conoce la gracia. No era esa la enseñanza de la Iglesia en el pasado, y no la encontrarás en los escritos de los puritanos, ni de Juan Calvino, ni de los grandes personajes de la Reforma y los Reavivamientos. No podemos dejar de repetir que hace falta toda la Palabra de Dios para que sea la Palabra de Dios. Dividirla, aunque lo hagas de la forma correcta, equivale a correr el gran riesgo de que se malinterprete. Si dividimos y categorizamos las Escrituras, corremos el peligro de malinterpretar la mente y la voluntad de Dios. Dejemos esta tarea en manos del Espíritu Santo, que con su aliento trae la verdad a nuestros corazones. El Señor nuestro Dios es bueno, su misericordia es por siempre, su verdad permanece firme en todo tiempo, y perdurará por los siglos de los siglos. William Cate Oremos Tu Palabra, oh Dios, es mi entorno día a día, que tu bendito Espíritu Santo abra mi corazón, para que pueda alimentar mi alma en las delicias de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Tu Palabra, oh Dios, es mi entorno día a día, que tu bendito Espíritu Santo,